Telas que te recomendamos para hacer chalecos de calidad. La primera es la tela Super Nylon, es un textil resistente e impermeable que sirve para hacer chalecos rompevientos, acolchados y para mujer. La segunda es la lona HTR, es un textil grueso y con una capa impermeable que sirve para chalecos empresariales, de seguridad y para mascotas. La tercera es la tela Orión, es un textil suave y repelente a los líquidos que sirve para chalecos impermeables, elegantes y para hombre. La cuarta es la tela Cerro Sport, es un textil liviano y sublimable que sirve para chalecos de dotación, de ciclismo y para niños. La quinta es la tela Tifón, es un textil grueso y resistente que sirve para chalecos reflectivos, de brigadista y deportivo. Dale like para parte 2 y cuéntanos con cual de estas telas harías tu próximo chaleco. ¡Suscríbete al canal!